Hola a todos y todas, buenas tardes y gracias por seguirnos una semana más acá en Tips Pavas. El día de hoy vamos a trabajar con un equipo que creo que en todas las cocinas y restaurantes, catering service, en todos los lugares donde se preparen alimentos, creo que debe existir una al menos. Les vamos a hablar hoy de la licuadora Vitamix, o de la marca Vitamix, más bien, pero en la versión Vitaprep. Vitamix tiene diferentes licuadoras para diferentes segmentos de alimentos. La mayoría de ellas son de gran capacidad, si no voy a decir todas, hay una versión también que es para casa, pero nosotros hoy vamos a trabajar con la versión comercial, que es un equipo sumamente funcional, es un equipo muy seguro de trabajar, es un equipo con el cual usted puede tener una confianza plena de que el equipo no lo va a dejar a medio palo, como dicen muchas veces, porque es un equipo que viene con una fabricación muy robusta, es un equipo con muchos años de estar en el mercado, hay una compañía muy seria de la cual salen mayormente equipos de altos caballajes, de algunos motores potentes, de alto rendimiento, que cuentan con diferentes condiciones o diferentes características, cada una de ellas, según el segmento donde se vaya a utilizar. Como les comenté, hoy vamos a trabajar con la Vitaprep. La Vitaprep es la línea de Vitamix, con la cual podemos trabajar alimentos y además bebidas. La licuadora está más enfocada a alimentos por su tipo de cuchilla. Vitamix tiene diferentes patentes de cuchillas, tenemos una cuchilla recta que es especial para hielo, que después vamos a estar haciendo algunos videos, con algunas preparaciones, ya sean smoothies, con café, con helado, con fruta congelada, ¿verdad? Hay diferentes características o diferentes equipos para cada segmento, como les dije anteriormente. La línea Vitaprep trae la característica que la cuchilla, que es una cuchilla patentada, la cuchilla wet, viene con diferentes aristas, ¿verdad? Con filo, que permiten que el producto se emulsifique, se pique, se muela, se puede homogenizar, también emulsionar. Hay múltiples procesos que podemos realizar gracias a nuestra cuchilla wet de Vitamix. Entonces, como les comenté, desde moler un grano hasta hacer una emulsión o hacer una crema y además calentarla o semicocinarla en nuestra licuadora. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a preparar una crema de hongos, utilizando portobel, utilizando champiñón. Vamos a infusionarla un poco con aceite salteado para darle un poquito, integrar un poco los sabores y después vamos a terminar de coserla o calentarla en nuestra licuadora. Gracias al motor que tiene esta licuadora de 2.3 caballos de fuerza, nos permite en velocidad alta, ¿verdad? Que ahora se los voy a explicar, poder friccionar el producto internamente en el contenedor y así alcanzar una temperatura considerable para nosotros poder servir de inmediato la crema, si es en este caso, ¿verdad? O algún tipo de producto que necesitamos calentar. Les voy a hablar un poquito sobre la licuadora, cuáles son las principales características, ¿verdad? La base del motor es completamente sellada, con una estanquedad muy buena, se desarma por completo lo que es la base. Este hule, que es el que contiene el frasco, ¿verdad? O el que ayuda a que no tenga tanta vibración en la licuadora, es extraíble, entonces por cualquier derrame de líquido, cualquier suciedad que se aloje en él, lo podemos desprender completamente y lo podemos hasta incorporar en la lavavajillas para sanitizarlo correctamente. Este, el socket que trae también la licuadora, es un socket especial, también que trae un engranaje de alto tránsito, con el cual, este, podemos trabajar perfectamente cualquier tipo de alimento, aunque sea una mezcla muy densa. Importante no humedecer mucho lo que es el engranaje, ¿verdad? O la parte de acá, si en algún momento se humedece, secarlo de inmediato, porque si es una pieza que tenemos que tener cuidado, porque tiene grasa internamente, ¿verdad? Entonces la grasa se va desgastando con el uso, ¿verdad? O cuando la sumergimos en agua, que no es correcto. Por eso tenemos algunos sistemas de lavado, con el cual nada más se voltea el frasco y se lava perfectamente, o igualmente podemos agregar un poco de jabón líquido con agua y lavar inmediatamente nuestro contenedor para seguir con otra preparación. El contenedor tiene una capacidad de 2 litros y además está compuesto de un material patentado por Vitamix, que se llama Tritán, que es un material que soporta golpes, se puede caer, dependiendo de la altura, va a soportar, se puede poner en el congelador y es muy fiable para lo que son alimentos calientes. La tapa, que es completamente hermética, ¿verdad? Cierra presión y además tiene el sistema que puedo retirar la parte de arriba para agregar ingredientes adicionales o hacer una mayonesa o hacer cualquier tipo de producto agregado. Además de eso, también para las mezclas que son muy densas, podemos utilizar el damper, que sirve para acelerar el proceso y el cual nunca va a tocar las cuchillas, ¿verdad? Porque ya trae su tope en la tapa con este fin, ¿verdad? Muchas veces la gente cuando muele frijoles molidos, existe ese problema que la mezcla es demasiado densa, entonces tiende a pegarse en algunas partes del frijol, girar la cuchilla sin mover el resto del producto. Pero con el damper, nosotros podemos mover ese producto o cuando se asienta algún producto que sea muy denso, lo podemos mover dentro del contenedor con una seguridad perfecta, sin tener que detener la máquina y así poder homogenizar la mezcla que vayamos a preparar. También en esta versión de Vitamix, Vitaprep, tenemos la XL, que después vamos a hacer algunas recetas con ella, que trae un contenedor de casi 5 litros, 700 de capacidad. Este tiene una capacidad de 2 litros para algunas preparaciones, hay algunas preparaciones que tiene que utilizar un poquito menos, pero la mayoría de ellas usted puede utilizar la capacidad total que es de 2 litros. Y la XL, que tiene 5.7 litros de capacidad, en la cual usted puede hacer cargas mucho más grandes y un motor también con mucho más potencia que el que vamos a trabajar el día de hoy. Ok, entrando en materia, voy a explicar un poco el panel de la Vitamix, qué es lo que contiene, qué es la tecnología que trae inmersa en su motor. Ya vimos un poco lo que es el contenedor de Tritán, la base de goma que se puede extraer. Pero también tenemos unos comandos que son regulables en la licuadora, que eso nos permite a nosotros ir viendo la densidad del producto o ir ajustando la capacidad que necesitemos del producto a la hora de licuar. Y algo muy importante que tiene esta licuadora, a diferencia de otras licuadoras que hay en el mercado, es que tiene una velocidad variable en baja y en alta. Cuando yo utilizo la velocidad alta, que es con el botón acá arriba, es cuando puedo formar o puedo hacer fricción con las cuchillas y el producto y de esa manera calentarlo. En dos a tres minutos yo voy a tener ya la mezcla un poco caliente. Si la dejo un poco más, por ende se va a calentar un poco más. Y después tenemos las velocidades variables. Tenemos diez velocidades variables, como les comentaba anteriormente, con las cuales podemos ir dando el punto. Con esta licuadora no solo vamos a licuar, es un equipo que es multifuncional. Como les dije ahora, puede picar, puede emulsionar, puede licuar, puede también homogenizar o puede moler granos, puede moler almendras. Si necesita hacer una harina de almendras, necesita hacer una harina de garbanzo, una harina de arroz, cualquier producto que sea completamente seco, grano deshidratado, lo podemos moler en esta licuadora que cuenta con 2.3 caballos de fuerza. Ahora, hay una cosa muy importante que quiero recalcar. En una licuadora como esta, con una garantía de tres años, el proveedor nos da una seguridad muy buena, de que el motor, si se llega a dañar en esos tres años, o antes de esos tres años, el motor no va a ser reparado, sino que va a ser cambiado. Si llegara a sufrir algún daño, que sea de fábrica. Y el contenedor plástico de tritán tiene una garantía de un año. Entonces, esa seguridad que nos da esta licuadora es lo que nos permite tener un equipo que nos va a dar rendimiento para mucho tiempo. Muchas veces las licuadoras en las cocinas se llegan a desgastar muy rápido y en el lapso de tres años hemos comprado dos, tres o hasta cuatro licuadoras de un bajo costo, teniendo problemas de que se nos queda varada, de que tenemos que ir a salir a comprar otra, o que tenemos que reponerla muy rápidamente después de comprarla. Con Vitamix, ese problema se elimina por completo porque ella tiene, como les digo, un respaldo de tres años en lo que es el motor y un año en lo que es el frasco para licuar. Entonces, estas licuadoras igual se utilizan en todas las cocinas a nivel industrial, comercial, en muchos establecimientos o franquicias alrededor del mundo, transnacionales, como McDonald's, como Starbucks. Hay licuadoras Vitamix que también se utilizan para hacer esmúltitos, para otras cosas. Como les dije, esta es especialmente para alimentos por el tipo de cuchilla que tiene filo, entonces nos permite homogenizar mejor o moler productos que sean fibrosos. Cuando tenemos algún tipo de alimento que sea alto en fibra, nos cuesta muchas veces eliminar las fibras largas. Con la licuadora Vitamix, al tener filo en las cuchillas, eliminamos cualquier residuo de fibra que haya quedado en la preparación y logramos una textura o una cremosidad mucho mejor. Ok, vamos a entrar ya a lo que es la receta. El día de hoy, como les dije, vamos a hacer una crema de champiñones, vamos a hacer una guarnición de pan tostado y vamos a agregarle un poquito de tocino y además de eso, vamos a preparar una pequeña espuma o una espuma rápida de culantro con un poco de fondo de hongos y vamos a después colocarla sobre nuestra crema. Para crear la espuma, vamos a utilizar básicamente 4 o 5 ingredientes. Aquí tengo un poco de fondo, un fondo de champiñones, tengo culantro en trozos grandes y voy a incorporar un poco de sal y pimienta. Las espumas lo que van a llegar es a dar una textura un poco más aireada y a reforzar el sabor de nuestra crema. Vamos a incorporarle también un poco de aceite de sésamo con un poco de picante para hacer un contraste con el culantro y vamos a necesitar un poco de santán que es lo que nos va a ayudar a estabilizar la mezcla de la espuma. La espuma la vamos a emulsificar acá en la licuadora variando la velocidad, gracias a la velocidad variable podemos variar iniciando primero el licuado de los ingredientes para que se homogeneicen y después subimos la velocidad para que nos forme espuma y después lo vamos a llevar a la refrigeradora para que se siente el líquido y que nos quede arriba la espuma. Para el santán le vamos a agregar más o menos un cuarto de cucharadita para unos 500 mililitros que fue lo que agregué de líquido más el culantro sal, pimienta y ahora lo que vamos a hacer es empezar a licuar. Nuestra licuadora trae un interruptor que también es otra parte muy buena las licuadoras casi siempre nada más como el botón de encendido usted la acciona pero la Vitamix trae un sistema que nos indica cuando la licuadora está encendida muchas veces tal vez por error llegamos y activamos si no tenemos la tapa y se nos hace un reguero en la cocina entonces sabiendo y viendo la luz que trae el indicador de que la licuadora está encendida no corremos ese riesgo y asegurándonos de que la tapa esté colocada. Vamos a utilizar una velocidad baja y una velocidad variable que va del 1 al 10 pero inicialmente vamos a empezar con el 1 vamos a iniciar acá con la espuma ahí nada más están mezclando los ingredientes vamos a subir la velocidad gradualmente hasta llegar a la más alta hasta llegar a la más alta y ahora lo que vamos a hacer es subirla completamente y poner la velocidad variable alta subimos la potencia incrementamos bastante la potencia ya vemos como se va formando un poco la espuma bajamos la velocidad variable alta porque no queremos que la mezcla se nos caliente acuérdense que la tenemos que llevar a la refrigeradora para que ella siente y la espuma de arriba nos quede con una textura apta para colocar en la crema entonces me gusta darle un par de pulsaciones en alta para darle un poquito más de aireado a la mezcla y con esto la detenemos siempre recomiendo dejar la licuadora en la velocidad más baja eso es un buen hábito creo que en cocina todo lo deberíamos de practicar la licuadora siempre tiene que quedar en la velocidad más baja y si no la vamos a usar más la apagamos en este caso como la vamos a estar utilizando vamos a dejar encendido el interruptor y vamos a llevar esto al frío lo voy a vaciar en un contenedor en el mismo donde tenía el fondo y vamos a enjuagar nuestro contenedor para llevar al frío Chef, nos preguntan que si esta licuadora se consigue en TIPS Correcto todas las licuadoras de Vitamix las puede encontrar en TIPS puede encontrar la Dream Machine puede encontrar la Two Step puede encontrar la Vitaprep de 2 litros puede encontrar la Vitaprep XL que es de 5.7 litros y además pueden encontrar todo lo que es la línea de bebidas tenemos una línea también que es silenciosa que se llama Quiet One que es una licuadora que alcanza muy bajos decibeles con la cual vamos a estar haciendo otras preparaciones y vamos a hacer una comparativa con licuadoras comerciales industriales de otras marcas y la Vitamix con el cobertor de ruido con el cual usted puede tener una licuadora al frente del bar sin que los clientes estén escuchando un ruido muy alto ¿verdad? o no nos permita conversar ¿verdad? libremente nos preguntan que si la goma Santan se consigue en TIPS ¿para qué sirve? la goma Santan no se consigue en TIPS pero la puede encontrar en algunos lugares que vendan productos para alimentos ¿verdad? la goma Santan básicamente es un estabilizante emulsionante que se utiliza para diferentes mezclas de helado o algunos aderezos o salsas para estabilizarla al momento que se emulsione ya sea con un batidor de inmersión una licuadora de inmersión o en una licuadora como esta muchas veces los productos cuando se licúan si un aditivo como este que es extraído del frijol de la soya no se puede homogenizar la mezcla ¿verdad? muchas veces tenemos aceite tenemos agua tenemos diferentes ingredientes sólidos que por sí solos cuando los dejamos reposar se separan ¿verdad? pero la goma Santan o igualmente la lecitina que se puede utilizar para espumas lo que va a llegar a hacernos es a unificar toda esa mezcla y tenerla estabilizada para poderla poner en frascos o poder utilizar como aderezos sin tener que estarla moviendo cada vez que la utilicemos para que se homogenice ok vamos a seguir con lo que es la receta de la crema para la receta de la crema vamos a utilizar primero champiñones con cebolla y ajos vamos a hacer un salteado con estos cuatro ingredientes primeramente para infusionar un poco los hongos para que tengan un poco de sabor a romero y la cebolla también pierde un poco el sabor fuerte ¿verdad? o la humedad que trae ¿verdad? que muchas veces en boca es muy empalagosa o muy fuerte ¿verdad? en algunos casos entonces lo que voy a hacer es precalentar una sartén voy a quitarme un momento el micrófono para hacer esto ya al lado voy a calentar el sartén lo más alto que pueda porque como les dije lo que quiero es perdón infusionar lo que son los champiñones con el romero y voy a agregarle un poquito de aceite de oliva no mucho aceite tenemos crema entonces no queremos que quede muy pesado la combinación del aceite con la crema entonces lo que vamos a hacer es agregar un poco del aceite en la sartén y vamos a ir incorporando primeramente el romero cuando el romero ya empieza a chillar ¿verdad? o empieza a saltar es un indicativo de que ya tiene una buena temperatura y vamos a agregar la cebolla el ajo y los champiñones vamos a darle nada más unas cuantas vueltas como les dije para infusionarlo pero no lo vamos a cocinar completamente para eso vamos a utilizar la licuadora para terminar de homogenizar la mezcla y darle el sabor y terminarla de calentar o cocer entonces agregamos el ajo la cebolla los champiñones un poco de sal y pimienta y vamos a mezclar y vamos a mezclar para ganar un poquito más de aceite y lo vamos a reservar vean que el movimiento es bueno o la cocción es mínima no quiero cocinar del todo no quiero que salga el agua del champiñón quiero que el agua del champiñón me quede en la licuadora verdad o en la preparación y no se me evapore en el sartén ya enjuagamos el contenedor y ahora lo que vamos a hacer es ir agregando los ingredientes adentro retiramos las ramas de romero no queremos que nos quede con un sabor muy fuerte de romero por eso nada más extraigo un poco el aceite que tiene a la hora que lo salteo y después vamos a ir incorporando todos los ingredientes a nuestro frasco de la licuadora ok tenemos los champiñones esto es para después ya sal y pimienta la incorporamos voy a agregar la crema crema dulce y el fondo pueden utilizar fondo de pollo pueden utilizar fondo de vegetales pueden utilizar fondo de res en este caso estoy utilizando un poco de fondo de res con esa cantidad vamos a colocar la tapa y primeramente iniciamos igual como la espuma lo primero que vamos a hacer es incorporar o moler todos los ingredientes por eso les decía que la licuadora no solo nos licúa es un equipo que solo nos sirva para licuar para hacer frescos aquí yo puedo darle una velocidad variable con la cual yo puedo detenerla e irle dando el punto que quiero del champiñón en este caso lo va a hacer completamente molido todo porque lo voy a calentar pero si yo quisiera puedo darle un punto o una textura que el champiñón quede con trocitos pequeños en este caso como les digo no va a ser entonces vamos a empezar en velocidad baja primeramente que se vaya incorporando todo y vamos a ir incrementando la velocidad de nuestra licuadora vamos a agregarle una pizca de santán también para que nos ayude a espesar el santán se puede utilizar en frío no hay ningún problema vamos incrementando un poco dar esto para que no haga tanto ruido y ya tenemos la mezcla homogenizada vean como ya no tengo trozos no sé si lo alcanzan a ver ahí bien no tengo trozos de champiñón ya toda la mezcla se ve homogenizada ya no está separada no se asienta ya está muy integrada la mezcla pero ahora lo que voy a hacer es calentarla entonces para eso voy a poner velocidad alta pero primeramente en uno voy a bajar la velocidad voy a incrementar en alta lo que es la velocidad del motor para que hago eso este motor trae un abanico especial que en velocidad alta me ayuda a refrigerar los componentes electrónicos y mecánicos de la licuadora para que no se detenga hay muchas licuadoras en el mercado que si usted la sobrepasa de algún tiempo de preparación o si la mezcla es muy densa ella se va a detener se va a detener y va a tener un shock ahí o un este perdón un relay que después usted va a tener que presionar para volverla a activar pero después que se enfríe el motor con la velocidad variable de Vitamix nunca se nos va a apagar la licuadora ella siempre va a estar trabajando y va a alcanzar una alta revolución y se puede calentar el motor que gracias a este a este interruptor de velocidad alta el abanico va a entrar a trabajar y nos va a estar botando todo ese aire caliente por los lados de la licuadora entonces de esa manera no se nos va a agavarar la licuadora y segundo nos va a crear la fricción necesaria para poder integrar todos los alimentos y que se cocinen o se calienten correctamente entonces velocidad alta iniciamos y subimos ahí es la velocidad vamos a dejar que siga un lapso de 2 a 3 minutos para ya sentir un poco el calor de los ingredientes cuando se van integrando puedo bajar puedo subir pero ya la velocidad alta me lo va a tener a todo el motor a full fue siempre se van que se van y lo va a tener y la velocidad alta se van a se van ¡Voy! ¡Voy! Ya el frasco se empieza a calentar Es el primer indicativo Ya el frasco se empieza a calentar Como les dije De 2 a 3 minutos O un poco más Dependiendo de la cantidad que incorporemos En la licuadora No tenemos más calor ¿Ven que la cámara? Mira el humo ya Donde empieza a salir Cuando nos indica que ya el producto está caliente ¿Verdad? No vamos a tener humo Si no tenemos fricción Si no tenemos calor en la licuadora Jamás vamos a poder alcanzar Generar humo Dentro de ella El frasco está caliente ya El frasco se encuentra ya caliente No una temperatura que queme Pero si Al ver humo Ya tenemos el indicativo De que nuestra crema está caliente La detenemos bajando la velocidad Y después volviendo a 1 Y Podemos ver El humo saliendo De la licuadora Por efecto de la fricción Así de sencillo Tenemos una crema Preparada en No sé 15 20 minutos Que tenemos que estar conversando Ahora la vamos a servir La voy a acompañar La vamos a acompañar con un pan tostado Que hice previamente La voy a agregar Un poquito de aceite de oliva encima Y vamos a acompañarlo como guarnición Con unas lonjas de tocino crocante Además de los chips Dentro de la crema Y este Y el pan tostado Al pan tostado Lo que vamos a hacer es Vamos a cortarlo Como si fueran bastones Vamos a cortar los bordes Solo el borde de arriba Se lo voy a dejar Y lo vamos a cortar largo Como si fueran unas papas fritas Este va a ser El acompañamiento De nuestra crema Lo corto así largo Voy a utilizar unos Conos de De madera Y Vamos a utilizar Unas lonjas de tocino Vamos a colocar el pan De esta manera Como si fueran unas papas fritas Vamos a cortar este Y le vamos a agregar unas Lonjitas De tocino Al lado Para darle crocante Mientras vamos sirviendo La crema Lo vamos a mezclar Un poco Me gusta que quede Así espumosa Lo vamos a hacer la otra, la que estaba la espuma hay que dejarla reposar por al menos unos 30 minutos en frío para que ella vaya tomando la textura vamos a agregar los chips de tocino vamos a agregar un poquito de aceite de oliva encima y vamos a agregarle la espuma esta espuma ya la tenía previamente preparada vamos a poner acá una hojita y vamos a agregarle acá un tomate para darle un poco de color a nuestra canasta de guarnición como les mencioné como consultaron ahora tenemos todas las licuadoras Vitamix acá en Tips menos la versión doméstica que todavía no la estamos trabajando pero posiblemente pronto la tengamos acá y los esperamos la próxima semana en otro nuevo video con otro equipo y les recomiendo por supuesto nuestro equipo estrella ahora nuestra licuadora estrella que es la Vitamix, Vitaprep o las otras líneas que cuenta la compañía muchas gracias por su tiempo y que estén muy bien hasta luego y que el equipo estrella capítulo la función que es muy importante es que el equipo lo está haciendo y que el equipo lo está haciendo la función y que el equipo lo está haciendo